La fiesta de la lectura es una oportunidad de acercarnos con la creatividad, la innovación de nuestros niños y niñas. Es una alegría, es un todo, es el arte, la literatura. Algo mágico y algo muy bonito. Te carga de una gran fantasía y de una gran ilusión. Fiesta de la lectura nace en el marco de la Ley de Infancia y Adolescencia, la ley 1098 del 2006, como una necesidad que tiene el país en ese momento de empezar a pensar en la primera infancia. Y hoy día, Fiesta de la Lectura se posiciona como una estrategia de promoción de lectura muy significativa en el marco de la política de Cero a Siempre para la atención a los niños y las niñas. Para la regional, en sus 14 municipios, Fiesta de la Lectura ha sido una de las estrategias más impactantes, tanto para los agentes educativos como para los niños y las niñas. Este ha sido como un instrumento de acercamiento para que ellos vayan e interactúen entre sí mismos. Hemos logrado más acercamiento con los padres hacia los hijos y la gente educativa hacia sus niños. Nuevos mecanismos, nuevas propuestas y nuevos escenarios pedagógicos para la primera infancia. Estamos haciendo un diplomado de Fiesta de la Lectura, súper, súper excelente, súper bueno, ha sido súper creativo. Hoy vimos el juego súper buenísimo, vimos la lectura buenísimo con los papás, una experiencia maravillosa. Ahora ya viene la academia a aportar su conocimiento y su formación académica. Estamos cualificando para que muchos agentes educativos del país, un poco más de 6.500 agentes educativos, puedan ayudar y puedan trabajar con nuestros niños y niñas y que los niños, por supuesto, desarrollen sus capacidades y habilidades. Hay espacios en los que el niño puede ser libre, en el juego, en la literatura, en el arte y en la exploración del medio. El trabajo que los profesionales de la Universidad Pedagógica estamos haciendo en el diplomado es profesionales pedagógicos en las regiones. Trabajamos con un grupo de tutores que son los que van a dictar el diplomado con los agentes educativos. Realmente para nosotros es un reto muy importante poder trabajar con los profesionales del ICBF que se encuentran en este momento en las regiones, que están en el marco de lo que implica pensarse hoy un país en el marco de un posible posacuerdo en zonas que han vivido de manera directa el conflicto y que hoy avizoran un futuro diferente. Hemos tenido también la oportunidad de reconocer y comprender la diversidad de infancias desde el juego, desde la tradición oral, desde toda la apuesta literaria que como universidad pedagógica y en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hemos construido para ello. Pero además con nuestra perspectiva de maestro, donde queremos apoyar a los maestros que saben la importancia de estas actividades rectoras, pero que presionados por una cultura social, por unas presiones de padres, de cultura en general, se dedican más a la preparación de los niños para la primaria, que a permitirles y darle el tiempo, el desarrollo de los niños, que a potenciar sus actividades, que a potenciar sus características. El estar entonces con ustedes y tener la posibilidad de compartir experiencias, de transmitir lo que nosotros podemos saber, pero también recibir de ustedes lo que tanto saben por su acción diaria, por su trabajo de todos los días, constituye para nosotros, repito, un motivo de orgullo, de placer. Toma, toma, te lo doy, agarrados, den las manos, vamos a empezar un juego. Le decimos a la Universidad Pedagógica que los estamos esperando, que los estamos esperando con muchas ilusiones, con ganas de aprender cada día más y que todo este proceso de fiesta de la lectura se siga fundamentando como está y sea ese componente que nos permite la atención integral. ¡Suscríbete al canal!